Este es un Hyundai Sonata 2011, pero no quiere prender, le damos marcha y nomás cranquea, no quiere prender el vehículo. Podemos ver que al darle marcha si hay chispa, hay fuego, la bujía si hay corriente en el collo, obviamente lo probé con esta bujía que está afuera, hay que revisar las bujías, es algo por donde vamos a empezar. Ok, vamos a poner las bujitas nuevas, a ver como responde, ok, puse las bujías, ya las pusimos, ahora pues vamos a darle marcha a ver que resulta, a ver que está pasando con este vehículo, porque originalmente no prendía. Ok, como pueden oír. El carro está batallando por quedarse prendido, pero no, se queda prendido. Ok, hay algo que lo está estorbando, bueno vamos a quitar el sensor de oxígeno, probablemente el catalítico esté cerrado, vamos a hacer esa prueba. Ok, aquí está afuera el sensor de oxígeno, quitamos este sensor para ver si podemos lograr encender ese vehículo. La idea de quitar el sensor es porque si el catalítico está tapado, entonces el motor va a respirar por ahí. Le damos marcha. Y esto. Esto es lo que dio el jumper. Lo que hicimos ahorita fue ponerle un poco de carga a la batería, de cargar el jumper porque se me descargó. Echamos un poco más de gasolina, porque enseña que nomás tiene una rayita. Y ahorita le vamos a dar marcha. Ok. Al parecer ese era todo el problema. Le estaba faltando gasolina. Algunas veces puede enseñar que tiene una rayita, pero lo que pasa es que ya no tiene nada. O algún detalle con el flotador del tanque o con la pompa de gas. Pero la verdad, lo único que hicimos ahorita fue agregarle más combustible y el vehículo ya está. Bueno, le pusimos las bujillas también. Bueno, de hecho ya está el vehículo. Lo único que tengo que hacerle es un cambio de aceite. Pero la verdad hay muchos detalles en los vehículos que son mínimos, pequeños. Lo único que tenemos que hacer es revisar. Revisar, observar un poco cómo anda lo que es la cuestión del mantenimiento. En este caso, pues, el problema prácticamente era gasolina. Le estaba haciendo falta gasolina, pues, y ya está. Gracias por mantenerse en sintonía con mis videos. Y, pues, este, les sugiero que por favor se suscriban, compartan esos videos. Así que yo les voy a estar compartiendo todo lo que pasa aquí. Estamos subiendo videos constantemente. Así que hasta el próximo. Dios les bendiga.